A esta hora saludamos en nuestros estudios NTN24 en Washington DC a Lino Gutiérrez, ex embajador de Estados Unidos en Argentina y Nicaragua. Señor embajador, buenas tardes, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24, lo escucha toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Gracias, buenas tardes. Como diplomático, ¿qué nos puede decir de la ausencia del presidente de Venezuela en la Asamblea General de Naciones Unidas? Se lo pregunto por dos temas. Primero, un presidente al cual le ha sido cuestionada su legitimidad por las elecciones en las que muy reñidamente le habría ganado a la oposición venezolana, pierde una ventana de legitimidad tan grande como puede ser la ONU. Pero por otro lado, cada presidente rinde cuentas de lo que ha hecho en su país y Venezuela está sumergido en este momento en lo que ha sido denunciado por la oposición como una crisis económica, política y social. ¿Prefirió entonces por esto Maduro no dar la cara? Sí, es un poco inexplicable que no esté allá y la razón que ha dado no es muy creíble, que teme por su seguridad, porque Fidel Castro ha ido cinco veces a la ONU sin un problema, Ahmadinejad fue el año pasado. No veo por qué temió venir a Estados Unidos, pero puede ser que sea por razones domésticas, como dijeron antes, que la situación en Venezuela está un poco crítica y parece que no quiere distanciarse del país en este momento. Es decir, que podríamos decir que lo que está diciendo Nicolás Maduro es un pretexto, es una excusa y eso de que habría un complote es un contra no es cierto. Bueno, no sé, todo es posible, pero él ha dicho varias veces en el pasado que han habido complotes en su contra, yo nunca he visto pruebas de eso y las excusas que dieron que Estados Unidos no le otorgó la entrada a Estados Unidos a tiempo, yo no creo que eso sea cierto. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que han respondido positivamente a todo pedido del gobierno de Venezuela. Ex embajador, preguntarle quizás a uno de los puntos más importantes y más esperados de esta locución del presidente de Guatemala era precisamente referirse al tema del tráfico de drogas y cómo precisamente se tiene que trabajar de una forma común y lo que él pedía, que fuese un discurso incluyente y en el que todos los países pudiesen participar teniendo en cuenta que toda Latinoamérica se está siendo muy perjudicada por este tema. Sí, esta no es la primera vez que el presidente de Guatemala propone un replanteo de la política de combatir las drogas, lo hizo en la última cumbre de las Américas y se han llevado a cabo discusiones en este sentido. Hasta ahora la posición de Guatemala y de Uruguay de o bien legalizar o decriminalizar la droga no es la mayoritaria en el hemisferio, pero yo creo que es un debate que hay que tener y que los países del hemisferio están involucrados en este debate. ¿Y cómo evalúa la felicitación que le envió a José Mujica por los intentos de despenalizar la marihuana en Uruguay? Bueno, yo creo que este es el mensaje de él, que hay que tratar nuevas políticas. Habló también de los ciudadanos de Colorado y Washington que han legalizado el uso de la marihuana por razones médicas y consumo. Y nada, esta es la posición de Guatemala, así que es consistente con el mensaje de él. Pues exactamente, además pone sobre la mesa uno de los temas que preocupa, como decía, uniéndose a otros países donde también, por ejemplo, desde Colombia ha dicho, ha nombrado Costa Rica, se está pidiendo que se debata el mismo tema. Yo creo que un debate siempre es bueno, pero tampoco se debe ir muy rápido en estas cuestiones. Yo creo que hay que estudiar qué efecto tiene, cómo ha resultado en países que han legalizado, como Holanda, etcétera. No creo que se puede hacer algo demasiado de súbito en el hemisferio, pero yo creo que estos debates son buenos. Señor Lino Gutiérrez, ex embajador de Estados Unidos en Argentina y Nicaragua, muchas gracias por el tiempo dedicado a NTN24. Muy amable. Muchas gracias.